Un extraño ofrecimiento hizo que Jordi apareciera en Universitario de Deportes, donde según esta foto de la página web de la barra Trinchera Norte, Jordi se puso la crema. Yo vine a la Alianza y me llevaron, pero yo como sincha de Alianza me regresé, no quise estar ahí. ¿Pero te llegaste a probar? No, yo no a probar, sino que me dejaron ahí, pero yo me escapé y me vino a Alianza. Ah, no te creo. Y me robaron, me robaron, y me dejaron ahí, yo me escapé de la conversación y me fui a Alianza. Ah, no te creo, ¿así fue con el papá y todo entonces? Sí, me escapé porque yo no era hecha de la U, me sentía incómodo. Lo vamos a pulir, lo vamos a hacer un buen jugador. Bueno, le digo, si se quiere quedarse, pero eso sí le digo, yo no soy de la U. Yo no soy de la U y nunca voy a venir a ver a jugar a la U, le digo, porque yo soy el ancista. Jordi volvió a Chiclayo para pensar las cosas junto a su madre, pero su sentimiento elancista pudo más. Así, un 27 de agosto del 2011, Jordi Reina, bajo la dirección del chileno Miguel Ángel Arrué, debutó en primera división con la casaca blanqueazul. Aquella tarde, a tintigás, el moreno jugó seis minutos y su quimba desenfadada provocó la ira de los rivales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!